¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, Mariangélica. Hola, Mariangélica. Esta es Renata. Es con mucho cariño de parte de tu papá y de tus hermanos. Hoy, 28 de septiembre, es donde el mariachi Juvenil, primera clase. Vamos a cantar, que linda está la mañana, en que vengo a saludarte. Hoy, 28 de septiembre, es donde el mariachi Juvenil, primera clase. Y, 30 de septiembre, es donde el mariachi Juvenil. Y, 31 de septiembre, es donde el mariachi Juvenil. Ya la luz el día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Si, sonido uno, dos Fija mi verde y tu y yo A mi verde y tu y yo A mi verde y amarilla A mi verde y tu y yo Y que los cumpla feliz Y que los vuelva a cumplir Y que los siga cumpliendo Hasta el año 10 Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Vamos a donar una canción Vamos a empezar con emoción Su cumpleaños Vamos a hacerle con amor Y que la felicitamos Y que si no Y la Virgen me tiene que cuidar Que eres mi parte Donde la vida le faltará Y esas palmitas Cha, 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 cha Y que nos cumpla feliz Muy feliz Desagustadas en esa reunión Y que nos cumpla feliz Muy feliz Desagustadas en esa reunión Sus amistades Llegamos aquí Que compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumpla muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte La Virgen te cuide bastante Mil felicitaciones Que cumpla muchos más El aplauso muy bonito Familia, sí señor Bueno Te recordamos que esta serenata Con mucho cariño De parte de tus hermanos De tu familia Es hoy un bonito Para ti Que nos han pedido Mi niño bonita Sí Mi niño bonita Dale pausa Estamos en vivo Todo puede pasar Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisiera tener un niño Luego les pase a una niña Una bendición de Dios Y después la quieren tanto Con todo su corazón Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita ¡Cuánto la voy a querer, mi niña bonita! ¡Ay, mi niña bonita! ¡El aplauso fuerte para los seres familia, sí señor! Bueno familia, continuamos de canciones bien bonitas en esta noche especial para ti, eso que dice el hermoso cariño. ¡Gracias! ¡Que Dios ha mandado a ser destinado lo más para mí! ¡Precioso regalo! ¡Precioso regalo! ¡Que el cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha amor! ¡Vimoso cariño! ¡Vimoso cariño! ¡Estoy como un niño con un nuevo juguete contento y feliz! ¡No puedo evitarlo! ¡Y quiero gritarlo! ¡Vimoso cariño! ¡El hermoso cariño! ¡Que Dios ha mandado lo más para mí! ¡Vimoso cariño! Que hermoso cariño, estoy como un niño, con un nuevo juguete, contento y feliz, no puedo evitarlo, y quiero gritarlo. Que hermoso cariño, que Dios ha mandado, no más para mí. Para que pasen el besito y el abrazo. Tú eres mi hermana del alma, realmente mi amiga, que todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres mujer, aún tienes alma de mí, y es que me da su avizazo, respeto y cariño. No necesito ni decir, todo esto que te digo, eres buena si sentí, que eres tú mi gran amiga. No necesito ni decir, todo esto que te digo, pero vuelves a sentir, que eres tú mi gran amiga. No necesito ni decir, todo esto que te digo, eres tú mi gran amiga. No necesito ni decir, todo esto que me da su avizazo, respeto y cariño. y el aplauso fuerte para ella si invitamos para que tomes asiento traemos un homenaje para ti esto se llama sabes una cosa sabes una cosa tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar sabes una cosa no encuentro las palabras diverso, rima, prosa quizás con una rosa te lo puedas sabes una cosa no sé ni desde cuándo llegaste de repente mi corazón me cuento las estrellas lo bonito que sentí lo bonito que sentí cuando te conocí sabes sabes una cosa que yo te quiero que sentí remuelos si estás parejos sabes una cosa sabes una cosa y fuerte el aplauso para ella bueno familia llegó el momento de unas palabritas quien se va a hacer cargo de las palabritas de la noche bueno hija usted se merece mucho más porque es una princesa una mujer que nos ha llenado los corazones a todos nosotros siempre anda pendiente de todos nosotros y por eso ha sido el mejor de los cumpleaños suyos siempre se las estaremos celebrando cada una y cada cual que estamos aquí presentes un beso bueno continuamos de canciones bien bonitas esto para que me la inviten celebremos señores con gusto esto para que me la inviten de ser tan dichoso que Dios santo te encuentre gustoso y tranquilo tu fiel corazón que me la invita feliz el mundo que nadie perturbe tu mente podrá gozar la urea en tu frente con el oro y las perlas del mar que me la invita y las perlas que me la invita y las perlas que me la invita y las perlas con la copa de champán te venimos a brindar tus amigos y parientes hoy cumple ese año más te venimos a cantar la canción de Jatebe que los rayos del sol te iluminen la vida siempre te sonría por los años que vas a cumplir a cumplir que alarguen los años de vida cuando estamos al ser nuestras copas brindaremos contigo esta noche por los años que vas a cumplir cuando estoy recicando a las doce y el marachi loco quiere bailar y el marachi loco quiere bailar y quiere bailar pero no hay pareja quiere bailar pero no hay pareja y el marachi loco quiere tomar y el marachi loco quiere tomar y quiere tomar pero no hay tequila quiere tomar pero no hay tequila vamos con eso lo explico si señor Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Y estoy adivinando qué tienes y pa' cuándo Y así estoy celebrando que me he vuelto un pajarito Bueno, vamos con un zapateo especial para ti, sí señor Y así estoy celebrando que me he vuelto un pajarito Un aplauso muy bonito para los muchachos Bueno, hay un detalle bien especial para ti de parte de Mariachi y tu familia Para que sigas cumpliendo muchos años más Bueno María, ya para terminar tenemos la última canción La canción de la ñapita Una canción que tú quieras escuchar, gozar, cantar, dedicar De pronto tu sangre en mi cuerpo Ay, tu sangre en mi cuerpo Sí, vamos con eso ¿Esa cuál es? La de Pepe Aguilar y Ángela Vamos con esa ¿Cómo es eso? Cada día que amanece Yo quiero verte Con tu sonrisa de niña y tu mirada transparente Ya que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte Quiero decirte, hija mía, que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte yo te admiro y te respeto El mejor patrón yo te doy a Dios, gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza, no me sueltes del rato Caminemos siempre juntos, que a donde Hoy yo te llevo, si la vida no se para Yo te juro, te promesa Que en mi corazón existes como tú Sente en mi cuerpo Y el besito y el abrazo Toma mi mano con fuerza, no me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos, que a donde Ya te llevo Si la vida no se para Yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú Sente en mi cuerpo Que en mi corazón existes como tú Sente en mi cuerpo Que fuerte el aplauso que se escuche De esta manera se hacen muy hecho venir por una clase Muchas gracias por la invitación Y hasta una próxima oportunidad Felicita para ti Yo no sabía ni dónde era la pantalla Hasta luego, muchas gracias Por el piso, muchas gracias Feliz cumpleaños Hola amigos, ¿cómo están? Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar